Muy buenas a todos, soy Folagor y bienvenidos a Clash Royale, bienvenidos chicos a este grandísimo juego Y fijaos lo que tengo aquí hermanos, tengo cofres para abrir, cofres gratis, cofres de coronas, megacofres, bueno megacofres Cofre super mágico, cofre mágico, cofre gigante y cofre de oro Hermanos, ayer me pegué una viciada espectacular, subí desde arena 4 hasta arena 6 He pillado gemas, para evidentemente abrir estos cofres porque si no tengo que esperar un día entero y pues como que no Así que he pillado gemas hermanos y vamos a ver, hay que decir que excepto ayer que tuve una suerte increíble Empecé a ganar absolutamente todo, mejoré el mago y desde que mejoré el mago tengo un mazo que la verdad es que me funciona muy bien Sabéis que ha habido una actualización, ha habido 3 cartas nuevas, bueno 6 cartas de las cuales 3 son legendarias Y hoy quiero, hoy quiero pillar, voy a gastar todas las gemas que tengo, las voy a gastar en cofres mágicos O en cofres gigantes o en cofres de estos, la verdad es que espero que me toque alguna legendaria de verdad O sea, la verdad es que la mazo que estoy teniendo últimamente, bueno últimamente en este juego es increíble No tengo prácticamente ninguna épica, fijaos las épicas que podría tener y no tengo ninguna Así que quiero que hoy me toquen todas y aparte me toque alguna legendaria, quiero una legendaria Ni de coña yo creo, con 2000 gemas me da a mi que no En fin hermanos, vamos a ir de poco a poco, vale, bien es cierto que el cofre super mágico es de arena 4 El cofre mágico también es de arena 4, pero en arena 4 también hay una legendaria así que quiero que me toque, quiero que me toque En fin, venga, vamos a empezar con los cofres de madera, vale, los cofres de madera que son fáciles, sencillos y para toda la familia Una mosquetera y un duendes con lanza, bien, 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 empezamos de putimadre, empezamos penosamente mal A ver si me toque aquí algo guay, interesante, espectacular, no lo sé A ver una gema, gracias, más dos gemas, teniendo 2000 es bastante poco, sinceramente esqueletos Y duendes con lanza, joder los duendes con lanza, joder Bueno, no pasa nada, eran cofres gratis así que no pasa nada Vamos con el cofre este de oro, vale, el cofre de oro que es peor que el cofre de coronas Así que vamos con él, adelante, cofre de arena 6, más 162 de oro, wow Más dos descargas, wow, más cinco bombarderos, más 16 morteros que me dan para mejorar, lo cual es interesante Y, 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 ahí, tres montapuercos, bueno, bueno, vale, 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 los montapuercos me valen, me valen, me valen Vale, hermanos, es el momento, cofre de coronas, vamos para allá, cofre de coronas Quiero algo interesante, más 335 de oro, vamos, más cuatro gemas, perfecto Más cuatro espíritus de fuego que son la leche, están rotísimos Vamos para allá, torre tesla, mortero y venga, el último, el último, por favor, una épica, una legendaria, algo guay Dios, los duendes de los cojones Hermanos, la suerte, hoy voy a tener suerte, hoy voy a tener puta suerte Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, vamos con el cofre gigante, hermanos Cofre gigante, adelante, desbloqueo, 72 gemas, me, me da igual, me da igual, adelante, vamos para allá 1100 de oro, vamos para allá, más 10 morteros, me da igual, más 20 valquirias, bien, me da para mejorarlas Dame la legendaria, dame la legendaria, ¡LEGENDARIA! Cañón Bueno, al menos me, me da para mejorar, así que, no está mal Me quedan dos cofres, hermanos, me quedan dos cofres, los dos son de arena 4, por favor, quiero algo interesante Algo interesante, ¡ALGO INTERESANTE! Cofre mágico, adelante, más 347 de oro, no es todo mal, más una torre infernal, ¡WOW! Más 11 esqueletos, ¡WOW! Choza de duendes, ¡WOW! Torre tesla, perfecto, torre bombardera, ¡BRUJA BIEN! ¡BIEN! ¡Una épica, joder, una épica! No me lo puedo creer, gracias, bruja, gracias, me da para mejorarla, lo cual es muy bueno Y a ver, la última, hermanos, dame la legendaria, dame la legendaria, ¡LEGENDARIA! ¡Bueno, otro príncipe, no está mal! Bueno, dos épicas, gracias, gracias, hermano, gracias, dos épicas Creo que es, eh... Creo que es que me tenían que haber tocado épicas por huevos, ¿no? Creo Voy a abrir primero unos cuantos mágicos antes del supermágico Porque tengo un montón de gemas y, evidentemente, no voy a escatebar en gastos Así que, fijaos, contiene al menos dos épicas y son las dos épicas que me han tocado antes Es que la suerte en este juego es increíble, no me lo puedo creer Ah, me tocan épicas que ya tengo, o sea, épica... El príncipe ya lo tengo, la bruja ya lo tengo, o sea, no me tocan épicas nuevas Quiero una épica, quiero el barril de duendes El barril de duendes está roto, el hielo también y lo quiero, lo quiero Pero ya veis que no Vale, arena 6, cofre mágico de arena 6 Vamos para allá Sé que el destino me tiene guardado una legendaria Yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe Mortero, bárbaros, horda de esbirros, esbirros, veneno, ¡bien! ¡Una épica nueva, alboros! ¡Una épica nueva! Vamos, para allá, algo más, algo más, algo más Un cohete y esto es una épica Es una épica o una legendaria Vamos para allá ¡Es la bruja! Bueno, 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 vale, 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 vale Vale, no está mal, no está mal, no está mal Vale, otro cofre mágico, hermanos Otro cofre mágico Voy a abrir dos más, dos más y el supermágico ¿Estamos todos bien? Bien, vamos para allá A ver, cofre mágico, hermanos Vámonos 416 6, eh, 14 duendes 21 arqueras, perfecto 25 morteros, que no me valen para nada Los morteros ahora mismo no valen para nada La torre bombardera también La han nerfeado, está bastante mal Vamos para allá Torre infernal, que bueno ¡Un rayo! ¡Bien! Tengo un rayo, joder Por fin El rayo sí que mola bastante Y por último, un veneno Joder Joder, los conjuros Quiero, quiero la legendaria ¿Dónde está la legendaria? No sé dónde está Vale, hermanos Último cofre mágico Último Cofre mágico Me estoy gastando aquí todas las gemas Y no me dan No me dan la legendaria Y quiero la legendaria, tío No me va a tocar No me va a tocar Esta es mi suerte Es que es la suerte de Folagor 04 En fin Dame oro Dame bárbaros Dame morteros Dame descarga Dame el montapuercos Perfecto 7 montapuercos Me da un recolector delixir Bien, bien, bien El recolector delixir me mola Me mola, me mola Premo Vamos para allá ¡Un peca! ¡Bien! También tengo el peca Este lo compré, eh El peca lo compré Porque si no estaba jodido Sinceramente Y por última Última carta épica Hermanos Dame la legendaria Dame la legendaria Espejo Que también lo tengo ¡No! Hermanos La suerte hoy no está de nuestro lado, eh A ver Tengo aquí un cofre super mágico Tengo un puto cofre super mágico No quiero escatimar en gastos Voy a darle a muerte Pero a muerte 144 gemas Por favor Me tiene que tocar Me tiene que tocar Sé que es dar en la 4, hermanos Así que en teoría Este cofre Solo puede aspirar A una legendaria Que es el dragoncito ese Vamos para allá A ver Ahí está Más 2000 de oro Increíble Ejércitos de esqueletos ¡Bien! Empezamos de puti madre Perfecto Dame algo más Vale 112 dondes con lanza Más globo bombástico Bien No me da para mejorar Lo cual ¡Ah! Me da un poquito de rabia Vamos para allá 164 caballeros Que me da para mejorar Lo cual es de puti madre Me da una furia Bueno, 3 furias Perfecto Dame algo más ¡Oh! 6 brujas Perfecto Y dame la última La última, hermanos Dime que es la legendaria Dime que es la legendaria Choza de bárbaros No tengo nada de suerte, tío No tengo nada, nada, nada De suerte en este juego, tío Es increíble Es increíble En fin, hermanos Voy a jugar una partidita Pero la mala suerte de esquiar Es increíble Vale Este es el mazo que tengo, hermanos Tengo La cuestión de este mazo El juego de este mazo Para la gente que no lo sepa Es poner el gigante Y detrás poner a la mosquetera Al mago A las arqueras Y el peca Y el montapuercos Mientras defiende Meterlos para el otro lado Para que destruyan Destroyan, eh No destruyan ¡DESTROYAN! La mierda esta está OP, OP, OP Mata a los esbirros de un único golpe A nivel 7 Son una burrada, sinceramente Y hacen bastante daño Al montapuercos O a cualquier La verdad es que para defender Sobre todo para defender Están muy, pero que muy rotos Metes al montapuerco Y metes los espíritus de fuego El montapuercos no recibe daño Y los espíritus de fuego Se pueden matar a cualquier cosita Que mate al montapuercos Lo cual está bastante guay Vamos a jugarlos, hermanos Se que han nerfeado las... Han bajado Los bajaron de hecho ayer Han bajado las... Bueno, China Espérate, espérate Porque me tengo que concentrar Bastante para ganar, evidentemente Eh, han bajado las estructuras Por eso no tengo ninguna estructura Vaya Vale, esta no ha contado, vale Ha sido penosa Putamente penosa Adelante Vale, un nivel 8 La madre que lo parió Los niveles 8 sabéis que son muy jodidos Y voy a por ellos Voy a por ellos, hermanos A ver, la cuestión de mi baraja Es el gigante El gigante es el muro defensivo De absolutamente todo Gigante y mago Gigante y... Y mosquetera A muerte Vamos por allá Vale, me tira el esqueleto Lo cual, los esqueletos son una jodienda increíble Como sabéis Pero una jodienda bastante, bastante increíble Cuidado No me lo puedo creer El globo bombástico va a reventar El globo bombástico va a reventar Pero que te cagas Que te cagas Que te cagas Es un problema muy serio Vale, la torre la ha vendido Ha vendido la torre evidentemente Porque estamos en la B absoluta Y encima va a poder defender Vale, esa... El globo bombástico me ha jodido, eh Globo más esqueleto Me ha reventado La maldita torre Estoy jodido, eh Estoy jodido y no me mola nada Vale, vamos a tirar las flechas Para defender lo que podamos Básicamente porque Creo que no estoy pudiendo defender Estoy jugando bastante, bastante mal, eh Estoy bastante frío También hay que decirlo Pero no puedo jugar tan mal Por favor, Folagoro Por favor, Folagoro No puedo, no puedo failar Tienes que ganar esta partida Vamos a tirar el gigante En teoría el pavo tiene que tener poco Cuidado eso Cuidado eso Que no me de a las arqueras Vale, no de a las arqueras Perfecto Vale Voy a tirar el montapuercos Hacia la derecha Y va a tener que defender Obligatoriamente el pavo este Pero obligatoriamente Al igual que yo También me voy a tener que defender Obligatoriamente Pero Cuidado que la torre la baja La baja Vale, bajamos la torre Perfecto Bájala, bájala, bájala Vale, torre bajada Lo cual es increíble Me mola Cantidubidubidad Cuidado con esto, hermanos Cuidado con esto Mátalos, mátalos, mátalos Para defender esa mierda es brutal Pero brutal, brutal O sea, las bolitas de fuego Para defender es increíble Es mágico Para defender de esbirros De duendes, etc Es mágico, mágico Vale Muy igualado ahora Cuidado Cuidadito Cuidadito No va a aguantar No va a aguantar Perfecto, perfecto No llegó Esos donde tampoco llegan Perfecto, vale Vale Tenemos un buen ataque ahora Tenemos un muy buen ataque ahora Si vamos con el gigante Muy buen ataque Aunque si defiende Voy a tirar montapuercos Si defiende Si defiende Vale Me ha tirado esto Así que ahora voy a defender Tiro los espirotes de fuego Para defender Evidentemente Porque esos espirotes de fuego Van a reventar Y en teoría Este montapuercos También va a hacer bastante daño Vale No ha hecho mucho Pero algo Lo suficiente como para haber remontado He remontado la partida Lo cual está bastante bien Voy a tirar el gigante ya Tiramos gigante Va a tirar el globo bombástico Lo que viene siendo En brevas Va a tirar el globito En brevas, brevas Si no lo tiene ya Si no lo tiene ya Voy a tirar las arqueras Porque va a defender a muerte Voy a tirar el montapuercos El globo El globo tiene que estar Pero vamos Ahí está El globo tiene que estar ya El globito tiene que estar muy cerca ¿Dónde está el globito? Porque lo necesito ya Vale, ahí está el globo Ahí está el globo Vamos Vamos Hay que defender ese globo Hay que defender ese globo Hay que defenderlo Perfecto Bien defendido Me cago en la cona Me iba a sacar el globo Estaba esperando para sacarme el globo Y ya está De todas maneras acabo de ganar Bien, 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 bien Chocar a esos cinco Joder Uff A ver, la cuestión está en Conocer las cartas que tiene el rival Conocer la forma de jugar del rival Y defender Porque sabes que si defiendes Y defiendes bien Luego tienes un muy buen ataque Dejando las tropas arriba Mis tropas hacen el trabajo Y la cuestión está en defender Evidentemente Si no tienes ninguna Ninguna estructura El globo bombástico Nos puede hacer mucho daño Si no tienes ningún aéreo Pero Lo ha hecho bastante bien Bien Y me da un cofre de plata hermanos Que lo vamos a abrir ¿Por qué no? Fuck it Lo abrimos adelante Oro Montero Mortero Y un mago Bueno, no está mal No está mal Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Clash Royale me encanta Y lo digo de verdad Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Estaría muy bien Si queréis más Clash Royale Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos Adiós